¿Qué hacen, Eric Ibañe? ¡Es el carro de mi madrastra! Oigan, ¿a dónde van? Vámonos de aquí, rápido ¿Cómo nos vamos a ir? ¡Puede estar lastimada! ¿Estás seguro de esto, Eric? ¡El carro de mi madrastra está ahí accidentada! ¡Bajémonos, rápido! ¿Y si alguien nos vio? Déjate de hablar, idiotece ¡Claro que alguien pudo vernos! ¡Regresemos rápido! ¡Vamos, Eric! ¡No podemos quedarnos aquí todo el día! ¡Acelera, hombre! Por una vez en tu vida, Eric ¡Escúchame! ¡Detén el auto! Y no me gusta que nadie me esté dando órdenes ¿Entendido? Pues no estoy bien, Eric Ya ves, él tiene razón Está bien, vamos a calmar ¡Les dije que paren el auto! ¡Es mi madrastra que está ahí atrás! ¡Puede estar herida! ¡Tenemos que ayudarla! ¿Qué es eso? ¿Ey, por qué las rocas? Yo no vamos a necesitarlas, ¿no? Pero acelera, hombre, acelera Bueno, bueno, verán Yo no sé Si ustedes no quieren regresar, perfecto No regresen, pero yo sí lo haré Yo no sé qué pretenden ustedes Pero eso no me gusta para nada, ¿ya? Así que por favor, Eric Detén el auto porque me quiero bajar Me odian Desde que se murió mi papá Mis medio hermanos me han hecho la vida imposible No sé Simplemente no quieren que sea de la familia Quiero que me expliquen ahora mismo Qué es lo que está pasando ¿Ustedes vieron el accidente de mi madrastra? ¿Y qué? No hicieron nada Calma, calma No hay que perder el control ¡No me calmo! ¿Por qué no me dejaron bajar cuando se los pedí? Lo que tenemos que hacer ahora es tranquilizarse y esperar ¿Sí? Nada más que eso, ¿ok? No, no estoy de acuerdo Eric, no me ignores Tú sabes cómo odio cuando me ignoras ¡Háblame! ¿Sí? La policía ¿Quién es? Dame ese teléfono Sí, sí, ella vive aquí ¿Cómo? Que se accidentaron Ok, 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 vamos para allá Encontraron el carro, ¿no es cierto? Ya ven, se los dije, se los dije Y como siempre no me hicieron caso Debimos quedarnos ahí ¿Y qué fue lo que dijeron? Que el auto se salió de la vía Y no hay sobrevivientes ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Lina No sabemos cómo decirte eso Pero por favor, tómalo con calma, ¿sí? Sabes que ni yo misma sé por dónde empezar El auto azul se accidentó Y ya sabes quién iba conduciéndolo No, Erick, dime que no es verdad Por favor No hago sobrevivientes Lina, cálmate, ven acá No Erick, no No es cierto, no Erick, espera Tú tienes algo que ver con el accidente Por eso no quisieron regresar, ¿no es cierto? Dime Tiene la llave de mi cuarto ¿Qué es lo que busca? Mira, no lo entiendo ¿Será que mi medio hermano se está aprovechando de la situación Para mostrarse cómo realmente es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y bien? Te lo dije tal como lo pensábamos Mira Hermanita, hermanita Qué bien guardado te lo tenías, ¿ah? No te lo dije, Iván Era ahora o nunca Oye, ¿y está todo el dinero? Sí, yo creo que sí Pero igual Ahora está en mejores manos Bien, ahora no perdamos más tiempo Vamos a dividirnos Lina y yo vamos al lugar del accidente Y tú te encargas del dinero Exacto El plan sigue igual Bien Esto cada vez me gusta más Bueno, por ahora necesitamos Lágrimas, pesar y llanto Recuerda que después del luto Viene la rumba Bien Bien Gracias. Disfrute su estadía en Quito por vacaciones o negocios en la comodidad de las suites y apartamentos de APAC Hotel Galaxy. Sí, Lina. Te lo juro, los escuché hace un rato. Se llevaron mi dinero, el que mi papá me dejó como herencia. Además te digo que vieron todo lo del accidente y no hicieron nada. Algo andan planeando esos dos, pero no sé qué es. Sí lo sé, Lina, es terrible, lo sé. Pero trata de calmarte, sí. Escúchame, te voy a decir qué es lo que vamos a hacer para averiguar eso, ya. Lina, Lina, ¿estás ahí? No le digas nada de lo que te he dicho. ¿Qué pasa, Lina? No me siento bien. Todavía no puedo creerlo, Eric. Mira, trata de calmarte así porque debemos ir al lugar del accidente. Vamos rápido, entonces. Vamos. Vamos. Bueno, bueno, vámonos ya, ¿sí? Espera, espere, que falto yo. Mira, en este momento debemos estar más unidos que nunca, ¿sí? Lo que vamos a ver es duro. Así que debemos ser fuertes. Vamos. Seguro la policía logró salvarla. Mira, es mejor que no te hagas esas falsas esperanzas. No, Lina tiene razón. No podemos perder las esperanzas. Bueno, bueno, basta. Iván, lleva a Lina en un taxi para allá, ¿sí? Yo me voy en el auto a avisar al resto de la familia y luego los alcanzo allá. Vayan ustedes primero. Yo me quedo aquí con Eric. Creo que es lo mejor. Por lo visto, tiene muchas cosas que hacer, ¿no es así? ¿Qué llevas en esa maleta? Contéstame. Maldita sea. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué acaso algo no te salió como habías planificado, eh? Vi todo. Vi cuando sacabas el dinero de mi cuarto. ¿Qué pretendes, ah? ¿En qué andan ustedes? Oye, un momento. No puedes irte así como así. ¡Eric, abre esa puerta! ¡No me encierres, Eric! ¡Ábreme la puerta! ¡Eric! ¡Lina, me quieren encerrar! ¡Lina! ¡Abre la puerta! ¿Por qué me hacen eso? ¡Yo sé que me odian! ¡Siempre me han detestado! ¡Encima más se aprovecharon lo del accidente! ¡Para robarse mi dinero! ¡Y después me encierran! Encerrada. Estoy segura que oí cuando puso la llave en la puerta. ¡Eric! ¡Regresa! ¡Voy a decir toda la verdad! ¡Lo vi todo! ¡Voy a decir toda la verdad! ¡Lo vi todo! ¡No te voy a dejar que te salgas con la tuya! ¿Cómo puedo creerlo, hermano? ¿Por qué tuvo que pasar? Lo siento, Lina. Yo sé lo importante que era ella para ti. Y yo también la quería mucho. Lina, trata de calmarte, por favor, ¿sí? Quiero morirme, mamá. Sin ella no lo va a hacer igual. No digas eso, Lina. Mi madrastra se ha ido, pero nosotras seguimos juntas. ¿Aló? ¿Mamá? ¿Sí? Fue terrible. No, no, no tengo idea cómo pasó. Por favor, ven. Sí, mamá. Mi madrastra. Iván, no lo entiendo. Lina está conmigo. Ven lo más rápido que puedas, ¿sí? No, no se pudo hacer nada. Murió instantáneamente y no hubo tiempo ni para médicos ni nada que ver. Ya, listo. Lina. ¿Por qué Iván estaba hablando con mi madrastra? ¿Acaso no era ella la que estaba en el auto? Irmán, no puedo creer lo que ha pasado. Era lo que yo más quería en el mundo. Agente. ¿Quién iba en el auto? Despejen el área, por favor. Agente, míreme. Aquí con las unidades completas. Cambio. El personal se encuentra en posición. ¿Qué? ¿Quién iba en el auto, agente? Contésteme. Características. Más 24 años, sexo femenino. Cambio. ¿Es cierto? No. No es cierto. No, no es cierto. No. No, por favor. No. Sí, mi padre me lo dejó a mí. Tú lo convenciste para que te diera ese dinero. Tú sabes muy bien que eso no es cierto. Mi papá sabía cómo me tratan ustedes y por eso decidió darme a mí. Mejor entréganoslo. No. Mira, tú no tienes ningún derecho a quedarte con lo que no te pertenece. ¡Te lo advierto! Ey, ey, ey. ¡Vuela, vuela! ¡Erik! ¿Qué pasa? ¡Mi freno! ¡No funciona, mía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! Ey, ¿por qué en la ropa? ¿Por qué me hicieron después? ¡Eran mis hermanos! ¡Alguien ayúdame, por favor! ¡Señorita! ¡Alguien! ¡Alguien que me escuche! ¡Señor, alguien ayúdame! ¡Nadie me puede ver! ¡Por favor! ¡Lina! ¡Lina, ayúdame! ¡Lina, estoy aquí! ¡Por favor, yo no quiero morir todavía! ¡Alguien de ustedes me tiene que escuchar! ¡Por favor! ¡No sé! ¡Yo no quiero morir! ¡Es justo! ¡Vamos, maldita sea! ¡Lina! ¡Tú eras la única que me querías! ¡Ya no llores, sí! ¡No nos llores, Lina! ¡Yo estoy aquí contigo! Aunque eso ya no me sirva de nada ¡Por favor, alguien! ¡Ellos son! ¡Ellos me dañaron los frenos! ¡Fueron ellos! ¡Ahí está Iván! ¡Iván es el culpable! ¡Fue él! ¡Escuchen! Tienes que olvidarla, Lina No, Lina No le hagas caso No le escuches Ayúdame ¡Eric! 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 Siempre te tuve miedo, Erick, ¿sabías? Solo dime por qué lo hiciste Yo tenía tantos sueños, tenía tantos planes para mi vida ¡No tenías el derecho, Erick! ¡No te quedes ahí como siempre, callado, ignorándome! ¡Por dinero! ¡Por tan poca cosa terminaste con mi vida! ¿Y ahora, Erick, qué vas a hacer? ¡Esconder el dinero! ¿Ah? ¡Dime! ¿Qué quieres? Calma, Alina, y espérame Sí, aquí yo tengo esa vaina Nadie se va a enterar Ve, ya deja de fastidiarme, maldita sea Si me lo hubieras pedido, te hubiera dado Tú y tu maldito dinero, Erick ¿Y qué si no lo tuvieras, ah? Dime ¿Y qué si desapareciera el dinero? Si no hubiera dinero, ¿ah? Si el viento se lo llevara Y no pudieras nunca recoger tu despreciable dinero, Erick ¡Dime qué hicieras! ¡Ah! ¡Ah! Dispusiste de mi vida como si fuera la tuya No dejaré que huyas Ni que le convenzas a Alina De que no tuviste nada que ver Ahora sé por lo que estoy aquí Y no te voy a perdonar Voy a gritar hasta que alguien me escuche Voy a gritar que eres culpable ¡Culpable! ¡Culpable! ¿Por qué se salió del camino? No lo sé ¿Qué hacía con este dinero? Ayúdenme, por favor La ayuda ya viene camino ¿Cuál es su nombre y a dónde iba con este dinero? Respóndame, señor Debe decir a cinco Espere, deténgase un momento ¿Es usted Iván García? Sí Debo llevar a mi hermana a la casa No se siente nada bien Tiene que acompañarnos para que explique ¿Qué tiene que ver con el accidente? Y el dinero que llevaba su hermano Discúlpeme, pero No sé de qué me está hablando ¿Qué pasa aquí, Iván? ¿Qué es esto? Es mejor que nos acompañe Le juro que no entiendo Debe estar confundido Usted y su hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la muerte de esa joven en el auto? Los papeles van a pagar por lo que hicieron Lina Era cierto Perdóname Iván y yo queríamos el dinero ¿Qué puedo hacer para remediar esto? Lina, escúchame Eric, no puedes tocarla Ni ella puede verte ¿Ya ves qué feo que es estar muerto? No, yo estoy vivo No, no sobreviviste al accidente, Eric Lina, escúchame No insistas, Eric Solo yo puedo escucharte Lina No debían separarnos Solo te pido una cosa, ¿sí? Por favor Piensa en mí No me olvides Estoy vivo Lo estoy No me olvides No me olvides P chopped